Todo lo que pasó, pasó Gente, no saben lo que acabo de encontrar Estamos frente a un hecho inolvidable Un hecho de los más hermosos que puede haber en el mundo Peggy18 Y escuchen, y sientan, y vean Pensé que era la película 2 de Avatar, lo tengo que admitir Pero es un juego Puede que Avatar ahora no se pegue tanto Puede ser que Avatar ahora no esté siendo el furor Más furor de todo, no es más fuerte que Fortnite No es más fuerte que GTA, no es más fuerte que lo que quieras Cuando haya realidad virtual Vamos a ver si querés ser un ladrón de banco, un banquero en el oeste O esta mierda Vamos a ver si querés esta mierda Porque yo, yo quiero esta mierda Esta mierda, esta mierda la quiero yo Yo esta mierda la quiero La quiero, pero Tráeme la realidad virtual Ponerme acá Acá ponerme Quiero, yo, sí Todo eso quiero, quiero, no sé qué Quiero Eso ¿Qué te hace el malo? Le gruña al otro Enganito Oh Oh No, 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 no la plantita esa se cerró porque porque se acercó los milicos o porque se asustó porque se cerró ya saben si ven que se cierran las plantitas tóquense el pico no 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 esto va a ser online esto va a ser online y vos vas a poder elegir de qué lado del equipo quiere estar y vas a combatir contra los otros en peleas épicas obviamente yo obviamente voy a ser un soldado voy a ser de la fuerza armada de eeuu obviamente mi sueño de toda la vida siempre fue como voy a querer ser un alienígena de otro planeta con toda una cultura hermosa y con piel azul, piel azul no 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 es que dos pleites, yo sigo pleites, yo sigo pleites, yo sigo pleites, yo sigo crees que es el que no se le gusta No, 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 díganme una canción de Disney Plus, ¿cómo se llama? La canción de Avatar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?